Muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi gente bonita, espero que estéis súper súper bien, bienvenidos un día más al canal y bueno, pues yo estoy aquí un poquito despeinada del viento y vengo, pues nada, no estoy maquillada ni nada vengo de hacerme un pequeñito tratamiento facial y ahora me queda, pues bueno, el más grande que es a mitad de diciembre os traigo un haul, ¿vale? que os he grabado en primar de ropita, que bueno, que está muy chula no solo algunas cosas para fiestas tipo fin de año, navidad, sino para el día a día, cazadoras, abrigos, gorros vamos, una chulada de cosas, espero que os guste y os mando un besazo súper súper fuerte mira por aquí este toque bonito de vestir, o sea, es precioso todo caladito, con encajito, la parte de detrás es transparente, si no me equivoco, a ver, voy a darle la vuelta sí, es todo caladito, transparente, con encajito y tiene un precio de 8 euros y más abajo lo tenemos en body, exactamente igual, es precioso, forrado en body y por detrás es exactamente igual que el toque, todo transparente, con sus brochitos y además tenéis tallas aquí bastantes mira este que bonito es, es precioso, es todo de brilli, brilli, manguita larga abierto, corte en pico, súper bonito por dentro no sé si está forrado, a ver si tiene forro por dentro tiene un precio de 12 euros y la parte de abajo es en negra de licra y también tiene broche está súper 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 bonito estos body de aquí me parecen una monada vamos, de los más bonitos, todos de encaje pero son transparentes total vale, no tiene un forro sí que tienen sus brochitos abajo y esta tela cede muy bien y tiene un precio de 12 euros y también los tenemos en negro por aquí a ver, voy a coger uno miradlos por aquí en negro y además ceden, ceden bastantes así que de estos yo creo que una valla menos de la que llevamos este top es súper bonito mirad de brillantito y por dentro es forradito cortito para llevarlo con una chaquetita mona un blazer súper súper lindo y tiene un precio de 8 euros me encanta estas chaquetas están súper súper bonitas la verdad me encantan además viene aquí con una correita para atártela en la cintura y son súper chulas tienen un precio de 17 euros ahora mismo hay poquitas estas en color vino y después también están en tono beige es un tono beige porque no llega a ser blanco del todo y exactamente igual y tiene un precio de 17 euros y está súper 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 chulísima y además está forradita por dentro la voy a coger la voy a poner por aquí así para que la veáis mejor bueno estos pantalones para ahora para las fiestas o para salir están súper súper chulos la verdad el material es un poco plasticoso sí porque son de los que se quedan muy muy ajustados al cuerpo pero bueno no está mal para las salidas queda súper chulo con un body y una chaquetita quedan muy bien y bueno las fiestas no sé si coinciden con las tallas pero está muy guay y su precio es de vamos a bajar el precio por aquí pues es de 12 euritos y está súper súper bien mirad esta chaqueta qué bonita de verdad en negra se nota que abriga bastante ¿vale? abriga bastante y tiene aquí unos brochitos en dorado muy bonito de pelito la capucha porque tiene gorrito mirad tiene gorrito súper linda y tiene un precio de 40 euros ¿vale? pero esto tiene tela de que abriga un mogollón súper bonita estos corros están súper súper cookies me encantan es así como muy de antes de la época de antes y me encanta y el color me chifla mirad tiene como si fuera unos brillitos como unos destillitos y esto para salir queda buenísimo la verdad y tiene un precio a ver si se enfoca bien 5 euritos bueno 5 no 6 esta que estáis viendo me ha encantado o sea me encanta me ha enamorado un montón o sea y esta es de las que abriga muchísimo pero aparte de que me gusta la forma aunque sea igual que la color mostaza que acabáis de ver el cintito y todo le da otro toque y es muy muy bonita por 12 euros super super que os acabo de enseñar bueno que os estoy enseñando ahora veis es más recta hacia abajo más estilo tubo por la rodilla y esta abriga o sea un mogollón vamos con esto no pasa frío y con unas medias de estas gruesitas en negro queda súper súper bien y es elástica total y su precio a ver 12 euritos estas faldas se usan muchísimo ahora así como un poquito más como acampanadas diría yo no tan estrechas vale no tan de tubo y bueno es mini así mini falda y tiene un precio de 10 euritos y son como las chaquetitas estas que aparecen de piel vale por dentro está forradita y está muy cuqui vamos por aquí es más como haciendo forma de de tablita de licra vale porque esto es licra y esto se ve bastante así que si os gusta y os decidís por una de estas con una talla menos de la que lleváis o dos incluso vais bien y tiene un precio de a ver a ver a ver 12 euros súper bonita también luego están estas que están en un tono tejita que es muy bonito este color es como parecida a la pana y bueno estas no se ven no se ven para que lo sepáis pero es muy bonita por detrás es cremallera pero es muy bonita también y es más recta y tiene un precio de he encontrado el precio ya y el precio de esta es de 10 euritos el traje que estáis viendo me encanta me encanta la verdad el cuello así redondito es todo recto hacia abajo manguita larga pero es que la tela favorece muchísimo al cuerpo y se ve un montón de estos puedes comprar una o dos tallas menos y luego tiene una abertura por un lateral vale y también he visto que aquí tiene como una cuerda o sea para atarlo a ver a ver si encuentro si no en este en el que está atrás ok mirad aquí veis para que lo pongáis así en la cintura por si os gusta más el precio es de 16 euritos por aquí lo tenemos también en un color camel porque no llega a ser mostaza y este también es súper bonito falda por ejemplo que veis aquí esta sí es larga vale de tubito así hacia abajo es una falda elástica y de estas telas que se ven bastante pero que abrigan un mogollón así que de esta también como se ven os podéis coger una o dos tallas menos y tiene un precio de 16 euros pero esto abriga vamos tela a tela esta que bonita bueno a mí me chifla la verdad es hasta por debajo de la rodilla es imitando así como el de la piel ¿no? el del corillo y me chifla y además está forradita por dentro súper forradita pero esta no se ve absolutamente nada esta sí que está en este comprar la talla que lleváis o incluso una más y tiene un precio de 14 euros este traje súper bonito también de verdad y vamos la tela estas telas ya os digo que me encantan y este me gusta porque este es largo pero no tan largo como el anterior y además tiene por aquí unos detalles en el lateral que son unos brochitos en doradito y tiene una abertura y tiene un precio de 16 euros y también están en más colores que os voy a enseñar de vestido me gusta muchísimo porque son estilos de vestido así como los jersey pero es que esta tela es súper súper sueltita y me encanta de verdad es larguito por debajo de la rodilla cuello redondo y puñitos frunciditos y tiene un precio de 14 euros y el color es súper súper lindo mirad que bonito este pichi súper lindo en color vino me encanta imitando así a la pana y bueno pues tiene dos bolsillitos también es un poquito larguito entre comillas y es súper lindo a ver qué precio tiene a ver 15 euritos aquí tenemos otro en negro con bolsillito aquí delantero justo en la zona del pecho pero no tiene por los lados no sé me gusta más el que os acabo de enseñar ahora de burdeo fíjate estos pantalones qué chulos de verdad me encantan con su bolsillito y me gusta la forma la tablita que tiene por aquí todo y de este ahí de todas las tallas súper bonito no es elástico ni nada es tela me voy a hacer un poquito para detrás para que lo veáis y es súper guay 15 euritos está este pero este por ejemplo es en color teja pero me gustó más el que está detrás es exactamente igual pero lo único que le cambia es el color y bueno está súper bonito pero y la parte de abajo también tiene como un pequeño vueltecito este es más finito todavía y tiene un precio de 13 euros pero yo me sigo quedando con este chau